Y ahora sí vamos a revelar el misterio de ¿Dónde estamos? Nos fuimos hasta Nicoya, el calorcito, el calorcito de Nicoya en Guanacaste, así que parece que mucha gente acertó. Nos vamos para conocer más detalles de ¿Dónde estamos en Nicoya? ¿Dónde estamos? Entre ríos y montañas, entre valles y esperanzas, Nicoya está, entre cuentos y leyendas. Nos vinimos hasta la zona sur de Nicoya para llevarles una sección más de ¿Dónde estamos? Esperamos que la disfruten. Entre hombres y mujeres, provocando su trabajo, van construyendo un nuevo día. Bueno, Nicoya actualmente es el segundo cantón de la provincia de Guanacaste. La zona azul que comprende Santa Cruz, Nicoya y los territorios del sur, llamamos que Nicoya es la capital histórica de la provincia de Guanacaste. ¿Por qué? Por la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, un 25 de julio de 1824. Y hablar de Nicoya es hablar de historia. Pueblo Viejo, el pueblo que está ahí en el distrito segundo la mansión, en la entrada para el puente, se llama Pueblo Viejo porque ahí fue asentado Nicoya primeramente. Aquí donde se erige el templo colonial, declarada Basílica Menor, santuario nacional hacia la Virgen de Guadalupe y San Blas, era donde los aborígenes realizaban los ritos de ellos. Bueno, Nicoya es zona azul por la alegría de la gente y también por la longevidad. Más de 100 años vive la gente. Aquí una persona de 80, 90 años se maneja caminando sola. Hasta van a los cajeros solos, a las clínicas solos. Tienen mucha actividad. Y la cultura del maíz, esta ciudad, digamos, este pueblo está sentado sobre piedra caliza, muy fuerte. Por una parte afecta un poco la salud, pero por otro lado el agua cristalina mantiene esa longevidad en las personas. Invitar a que vengan a Nicoya en primer lugar a que se rocen con la gente y a todo el pueblo local y nacional que quieran venir. Ese es Nicoya y la alegría de la gente es los que nos mantiene con esta longevidad. Caballito, caballito, caballito Nicoyano, que sabe de mis ternuras, de mis amores, hermano, con tu relincho pampero y tu paso sin igual. Caballito Nicoyano, su romance musical. Esperando que disfrutara en una sección más de ¿Dónde estamos? Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Ay, qué bonito, Nicoya. Y miren, Nicoya, porque te alcanzo, nos pasó a nosotros aquí, porque hablamos tanto que el tiempo se nos fue, pero así y sin darnos cuenta ya estamos casi que a las diez de la noche. Ay, sí, ya lamentablemente nos tenemos que ir, sigan ustedes muy pendientes porque la próxima semana tendremos otro destino en donde estamos y de repente ahora sí Ginés y yo acertemos.